Bueno, yo me dedico a mirarte todos los días De hecho, la verdad, Anita, quiero pedirle matrimonio en esta noche Amor, déjame decir, él no puede Claro, vamos que vamos Él no puede, pero ya te amo más Pero te puedo dar un abrazo, eso sí te puedo dar Claro que sí Te puedo dar un abrazo, eso sí Venga, chicos Venga, chicos Venga, chicos Muchas gracias Qué bueno que estás aquí, pero no me has dicho que te vengas, aparte de eso ¿Quién ha venido?